Siento el viento susurrar despacio Y una suave brisa me hace imaginar Siento el río respirar profundo Mientras me pregunto y vuelvo a imaginar Ser el beso que encuentre los labios Donde refugiarse de la soledad Ver sonido que viaja en el tiempo O se entiende los sueños que florecerán Siento el viento susurrar despacio Y una suave brisa me hace imaginar Siento el río respirar profundo Mientras me pregunto y vuelvo a imaginar Ser el beso que encuentre los labios Donde refugiarse de la soledad Ser sonido que viaja en el tiempo Desde el sueño que florecerán Donde refugiarse de la soledad 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 Ser el vuelo solitar o vivir Y irme en la noche por el almacenamiento Empapar mis ojos del silencio Que esconde el misterio de la oscuridad Seré el beso que encuentre los labios Y irme en la noche por el almacenamiento Seré el sentido que viaja en el tiempo Que esconde el misterio de la oscuridad ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.